¡Ya valió Berta! ¡No mames! ¡Ah, no mames! Lo hice Ya no hay vuelta atrás Ya ni cómo arrepentirme, güey ¡Ya valió Berta, güey! ¡No te pases, güey! ¡Ven nomás! Con una pasada, solo con una pasada A ver ¡No mames! Y ahorita me voy a pasar la cero Para que me quede así como naiga de bebé Para que me den zapas así Familia, seguramente se han de estar preguntando ¿Por qué estoy haciendo esto? Y la verdad es que ya tenía ganas De un cambio de look extremo La última vez que me hice un cambio de look Solamente fue un color y ya Pero hoy se viene el cambio de look Más extremo que han visto del tío JD Chequen Miguel Hidalgo, padre Güey, sí, padre con Miguel Hidalgo ¿Y? Costilla No lo puedo creer, familia ¿Cuánto me dan por este cabello? Nada, está todo maltratado Por eso me lo estoy cortando ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Soy un estúpido No manche ¿Cómo se siente esta parte? ¿Saben cuánto tiempo esperé Para que el cabello me creciera así? Y ahorita estoy pasándole la máquina Porque se me antojó ¿Cuánto creen? Vayan en los comentarios Dale like a este video Si quieres que entre mis suscriptores Escoja uno Y le envíen mi cabello por paquetería Me perdía para que lo usen con vuestro pajo A limpiar el piso Limpiarse la axila Chequen Parece pelo de rata Oh, Dios De verdad esto tenía en la cabeza Aquí no pasó nada Todo está bien Pero si hago esto Te extrañaré Bueno, ya Mucha payasada Voy al baño A terminarme de rapar Porque voy a grabar la reacción de Kimberly Y mis hijos al verme pelón por primera vez Bueno, Kimberly ya me ha visto Porque hace unos cuantos años Hice lo mismo Pero mis hijos nunca Y ustedes saben que ellos se dan cuenta de todo Ellos están pendientes a los detalles La última vez que me hice un cambio de look Ustedes saben como reaccionaron Y si no se acuerdan ¿Qué pasó hija? Toqué un pelo así ¿No te gusta? ¿Cómo que no? Juanito ¿A ti si te gusta hija? Ya lo vieron Ahora imagínense Como van a reaccionar Al ver a su padre pelón Yo creo que van a querer agarrar mi cabeza como pelota Como una bola de cristal Espero que Juanito no me agarre como pelota de fútbol Y me ponga unas patadas en la cabeza Pero bueno Hagamos esto ya Venga What the fuck ¿Qué opinas güey? Te ves como el guasón ¿Quién? El guasón Pero verse mexicana Ah cabrón ¿Quién es ese? El joker Cuatrocitos Oigan qué pedo Qué pedo Qué opinan Me lo dejo así Está de chido eh Como pelotitas acá Y aquí como para que Me jale la creña de mi mamá Ay Dios mío ¿A ver la vuelta atrás para acá? La vuelta es normal ¿Normal? Pero de repente ¿Qué es eso? No va Esta parte se ve En el espejo Se ve como otra persona ¿Ah sí? Somos dos J.D. pantalos mamá Juan de Dios pantalada J.D. Adiós Juan de Dios dice la niña Voy a seguir con esto Toma me duele Siento raro Ahí va Ahí va Ahí va Vean nomás Checan aquí Entonces sirve de trapeador El trapeador con el cabello de J.D. no existe El trapeador con el cabello de J.D. Vamos a darle Vamos a darle crack Vamos a acabar con esto Se está yendo Se está yendo Por ahí tengo cana Nada Nada más son los cabellitos blancos ¿Qué dicen ustedes? Me paso el acero Para que me quede así Y él así Como pompi de bebé Comenta acá abajo Y puede que lo haga Si este video llega a 500 mil likes Me voy a pasar al acero No mames Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Siento que lo más loco de este cambio de look Es que no le avise a nadie Simplemente le dije al H Bro, prende la cámara Y vamos a hacerlo real Kimberly está ahí afuera Tranquila Pensando que su hombre Va a seguir igual de guapo Con el cabello así largo Sensual Cuando se baña Y quedan los cabellitos acá Y nos abrazamos Y quedan los cabellitos ahí en su cara Mientras estamos Pero De repente voy a salir así Soy Krillin Soy Cayu Me llamo Cayu Vamos a ver como reacciona La lindura mayor Al ver a su hombre Con cabeza de bolita No sé por qué Siento que parezco una paleta La paleta J.D. no existe La paleta J.D. ¿Qué opinan de esta paleta? Pénganle una chupadita ahí Así lo hicieron a mi tía Y va por ahí Yo siento que Kima va a llorar No sé por qué presiento Espero que no Pero mi hija así Me tiene bien checadito Ella detecta cualquier cosa Si yo tengo un rasponcito aquí Y me dice ¿Qué te pasó papá? Todo bien hija No te preocupes Pero ¿qué te pasó? Papi No, hija Tranquila Todo está bien Miren papito Imagínense Verme así Juanito no creo que pase nada La verdad yo siento que Juanito va a decir Papá una pelota Y me va a poner una patada en la cabeza Es lo que siento que va a hacer Juanito Pero Kima puede que sí se ponga mal Ellos ahorita están en el parque Aproveché este momento Para yo hacer esto Y cuando ellos lleguen del parque Vean a su padre totalmente renovado Con un cambio de look Y una nueva vibra Soy la vibra pelota Pelota de basquetbol No sé por qué me dan a nadir con el barbero Y que me hagan unas líneas Así Al estilo Bad Bunny Cuando recién comenzó Siento que se verían chidas Para que parezca conche padre Un pan de muerto ahí Yo creo que ya quedó Porque no me quité el suéter Ahora estoy lleno de pelo No papi Me veo horrible Mames que puto asco Y me creía bien bueno Y ahora que me veo así Me doy asco No, no se crean chicos La belleza es interior La de afuera solo es materialismo Yo soy bello Yo soy bello Yo lo sé Soy un ser hermoso Soy un ser de luz Y también soy una pelota de basquetbol Pero eso no importa ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué hice esta estupidez? Estoy arrepentido Y lo peor de todo es que Ya no puedo hacer nada para remediarlo Solamente esperar Un año para que me vuelva a crecer igual No mames A la mierda Mi cabello Tres ricos doritos después Uff Se siente rico eh Ay wey Siento como un masaje Si me está haciendo un masaje Pero se siente más rico Chequen ASMR de la cabeza de JD No la neta si estoy feo wey Tengo un feo molde Porque siento que la cabeza La tengo medio deforme O sea por ejemplo aquí Siento que está sumida Así como que hay un poco aquí ¿Qué opinan ustedes? Páganse para atrás ¿Les gusta? ¿Sí o no? No se preocupen chicos Si están decepcionados Del tío JD El pelo crece Y la verdad es que Puede que me vea un poco feo Pero así no No pasa nada Yo siento que puede verse mejor Pero tengo que ir con un barbero Para que me lo acomode Porque por ejemplo Ahorita no tiene forma Ahorita solamente parezco Una bolitocha y ya Pero un barbero Probablemente me puede pasar Por aquí el acero Y me hace forma Ahorita no tengo forma Yo me lo hice con esta máquina O sea no A esperen mucho Yo no soy barbero Pero Por el momento es lo que hay Así que confórmense Vamos a salir Para que la lindura mayor Reaccione a mi nuevo cambio de look Acompáñenme Amor ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien ¿Considera que soy un hombre guapo? Sí ¿Pero por fuera o por dentro? Por los dos ¿Y bicholo? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás acabando? Me pones seriosa la verdad Primero que nada Dime cómo me veo sin ropa Bien ¿Por qué te chupas los labios? ¿Para? Bien Así le hizo Así le hizo Todos lo vimos Los tengo secos Ven para acá mi amor Te voy a mostrar algo Siéntate aquí ¿Cierra los ojos? Ay no ¿Qué vas a hacer? Ábrelo ¡Ja! ¡Que van todos! Quédate ahí Necesito que veas algo Acabo de acometer algo Que no es reversible Es decir No me puedo echar para atrás Ya lo hice Ya estoy así ¿Qué hiciste? Ya amor ¿Qué hiciste? Ay Está filoso Muchacho Lo voy a hacer ¿Estás lista? Círalo Círalo No Pero no lo sabes Círalo Ya no lo voy a hacer No va a pasar nada Círalo 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 Me gusta Me parece que eso que me da risa Porque eso que está fingiendo Está mintiendo No estoy fingiendo Pero a ver Ay parece un cerillito Un cerillo A ver a ver Párate ahí para prenderte Sí ¿Cómo me veo? Como el de Hércules Sí Sí Amor Pero no tienes más Te lo juro Me gusta Te conozco mi amor Tiene cara de vomitar en este momento Hace mucho que no te veo Así hace cuánto Si me viste así Esta mañana Ay Alisanto jamás No sé por qué Como te dije Ay por favor Si yo hiciera lo mismo Ya me imagino Pero como ella me pega a mí No pasa nada La verdad Muy chistoso ¿Cómo sientes? Pues Sigue, sigue, sigue Me dan ganas A ver si te arrapan Bueno más para sentir Que se siente esto Ay Qué rico ¿Cómo crees que van a reaccionar Kim y Juanito? No sé Creo que no tienen recuerdos Y no está así Porque Kim sí le tocó Que estuviera rapado Pero no se acuerda O sí Tenía dos meses No te has rapado ¿No te has rapado? No, 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 no Con ustedes Elgarra ¿Qué número? ¿Qué haces de nuestro? Para él Papi Ve la nueva imagen Del tío J.D. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Yo no sé Me parezco a dentro Me parezco a dentro Somos hermanos gemelos Somos gemelos Soy una pelota de abajo ¿Qué puedo? No, no, no Joga, todo con los pines No puedo dar Bro, ya no puedo hacer nada No va a ser ¿Qué? Va a cancionar el bro Si este video llega A un millón de likes Le cortamos las rastas Al bote Mierda Pues ya Ven para acá, pequeño Show Me recuerda Con este pelo pintado de azul Oh, pequeño Me gusta este, lo veo bien No mientas, no mientas Me veo asqueroso Me veo asqueroso Yo me arrepentí Te digo muy bien Te digo una peluca O una gorra Una gorra Avientala, avientala A ver Como si nada ¿Pero esto? Guajaja 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 Fácil, rápido ¿Qué se hace así? ¿Cómo se pone? ¿Qué dice? La costumbre, la costumbre Cuando yo tengo una gorra así Me la voy a hacer para atrás Siempre normalmente Agarro que me voy a hacer así Y ahorita La verdad que La costumbre me ganó Yo estaba así No hay nada No hay nada No voy a hacer para atrás No hay nada No pasa nada No hay nada No hay nada ¿Qué? ¿Lo volví a hacer? No mames No me di cuenta otra vez O sea Entonces ¿Cómo le voy a hacer nada así? ¡Qué raro, güey! ¡Qué raro! Pero en esta una gorra Y no hacerle así, ¿no? ¡Qué raro! Entonces no me lo voy a hacer así Como ir con un sombrero así Bueno Me tengo que acostumbrar ¡Leo! Ven para que va la nueva imagen de tu talento Primera cosa ¿Quién dice que se quiere mi talento? ¡Tu mamá! Oh, por Dios Se ve más joven Bro, lo hice para parecerme a ti Y para estar redondito como tú Se ve más joven Se ve mucho más joven Sinceramente Quisiera poder decir lo mismo de ti No, bro Es que asco Yo sé que no es así Se doy asco, la verdad Pues... Sí Sí me veo Lo que pasa aquí Es que me resalta la frente de Bocho Parezco un Botagen De la frente, ¿verdad? ¿No? No ¿No estoy frente? Sí, sí estoy frente Pues normal No Con la gorra ya Aquí no pasó nada Y bueno, familia En estos momentos Tengo que esperar A que Kim y Juanito Lleguen del parque Para ver su reacción Sigan viendo Venga para acá Les voy a enseñar A ver ¿Cómo estás, mi amor? Dame un abrazo ¿Qué? Tú abrázame primero Ahorita te digo Te amo Abracito, mi amor ¿Cómo se la pasaron? Primero que nada Dígame, ¿cómo se la pasaron? Muy bien Está conmigo Y mamá Me presenta un perrito Ay, qué bonito perrito Este me encanta Mira lo que me gusta Ah, le sacó el relleno Ay, pobrecito Me da bebo todo Me quedo sin cadáver Papá ¿Quién me va a enseñar? Ven, ven, curiosito Ven, ven, ven Bueno, perdón Sientas aquí Sientas aquí Este es el verdadero Familia Tenemos que hablar Eh, volteen a ver a su papá Primero cien los ojos Ábrelo ¿Qué pasó, Kima? ¿Notan algo raro? En Saturno ¿Qué opina, Juanito? Está muy lindo ¿Está muy lindo? A Juanito le parece que está muy lindo el corte ¿Sí, Juanito? ¿Y a ti, Kima? ¿No te gusta, Kima? ¿Por qué no, mi amor? Pero dime algo, mi amor Háblame Ya me dio un sape ¿Cuálito? Es una pelota de fútbol Pégale una patada Pégale ¿No le quieres pegar? ¿No tiene pelo? Eh, no No tengo pelo Poquito Tengo poquito cabello No, poquito ¿Qué, Kima? ¿Me quieres sacar el cabello? ¿De dónde o qué, Kima? Me lo quieres sacar de las orejas Me está apretando así Así como si me... ¿Me está exprimiendo o qué? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Les gusta o no les gusta? Díganme la verdad ¿No te gusta? ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué no te gusta, mi amor? ¿A ti te gusta, Juanito? ¿Cómo me veo? Pero mírame ¡Bien! ¡Muy pronto te va a crecer! Sí, mi amor Me va a crecer muy pronto Pero dime qué opinas ¿Te gusta? ¿Me veo feo? No, no ¿Cómo me veo, Juanito? ¡El piso es lava! ¡El piso lava, gente! ¿Qué piso lava? Mi cabeza es una pelota ¿Qué pedo? Me la pesaron dos veces Por los dos lados Bueno, vamos con la pelota de Wally Mira, pásala Juanito Pásala Juanito, me la pasó Todo está bien Familia, pues esto ha sido todo por el video de hoy Yo me tengo que ir con un barbero Para que me acomode el corte Se los juro que se va a ver mucho mejor Porque ya cuando me desvanezcan aquí Queda así más finito el corte Se va a ver fresco Voy a subir unas fotos a mi Instagram Por si quieren ver cómo me queda después del barbero Y bueno, muchas gracias por ver este video Nos vemos la próxima semana con un nuevo video Los amo, chao